contento contento de estar por acá nos quedamos como a mitad de camino con todo el impulso que veníamos de calma en aquel momento y nos cayó la pandemia por medio y tuvimos que detener todo obviamente y pues pero ese tiempo también fue nutritivo creativamente vengo con a celebrar calma y vengo con un nuevo disco que es la neta contento hermano con mucha mucha ilusión de tocar acá pues mira tenemos vamos a hacer ciertas fechas también vamos tenemos londres ya y vamos a hacer alemania pero pero acá siempre es principal yo creo que es la raíz de todo para nosotros la música latina el movimiento no solamente es latinoamericano tenemos grandes artistas rosalía que está vibrando fuerte tenemos a tangana que es un titán además que si hay una conexión natural acá con nosotros y es siempre importante nos hace sentir lindo siempre de loco brother yo digo que nuestras abuelas nos echan algo en el arroz y habichuelas porque somos un país muy muy pequeño y la cantidad de representantes en la música es increíble desde el pop la balada lo urbano no sé a lo mejor tiene que ver con nuestra posición geográfica con nuestra situación política que recibimos influencia tanto de acá de latinoamérica suramérica de eeuu y eso pues no sé pero la verdad que es como algo medio medio místico es bonito bonito la aceptación ha sido increíble especialmente dando un poco de un giro yo trabajo mis discos de manera conceptual y retrato lo que estoy sintiendo y lo que lo que soy en ese momento de mi vida el disco que lleva calma es moon eye que tiene influencia un poquito más suramericana la playa está muy presente el reggae y este es un disco más que es producto con un derivado destilado de la pandemia toda esa introspección toda la autoexaminación que nos tocó en ese encierro esa fue mi catarsis mi manera de expresarme y de sanar de cierta manera me lleva todo ese tiempo a crear un estudio en mi casa y todo el disco se hace en mi casa no fue un proceso de escribir 40 canciones para escoger las mejores 12 no lo que se escribió entró en el disco así que conceptualmente está muy cerrado el disco que yo siento que más me define en honestidad en mi carrera influencias que van desde los 90 a cosas urbanas pero urbanas un poquito más nueva york un poquito más hip hop y un disco muy personal que hablo de la muerte hablo de la tristeza hablo de la gratitud hablo de separaciones hablo de sentirme cabrón de tener un día donde nos sentimos bonitos yo creo que todo eso cabe en nuestra realidad y es si una fotografía genuina de ese momento de esta etapa de mi vida este disco curiosamente también estuvo sonicamente y conceptualmente inspirado por mi hijo mayor tiene 17 años es melómano y tenemos una relación bien bonita de enseñarnos música y la gran mayoría de las cosas que le escucha tiene como influencia música de los 90 y eso fue lo que yo crecí escuchando cuando yo tenía su edad entonces se me hizo un camino honesto que dentro de la variedad que hay pues hay denominadores comunes y está hilvanado con un ancla de ese sonido así que si yo siento que la música del arte lo aguanta todo y me gusta siempre soy muy inquieto con eso y no me gusta como encasillarme encasillarme en algo más y ponerle colorcitos de varias cosas yo nunca he sentido eso porque pues yo vengo de una trayectoria donde tuve éxito internacional quizá one hill wonder en el planeta pero tuve éxito internacional con talía tuve una carrera que ya yo llevaba bien que me sentía sólido yo no esperaba ni tenía intención ni pensaba que era posible tener un éxito mundial para mí fue una sorpresa absoluta de hecho calma no iba a ser ni un sencillo la disquera no lo veía yo tampoco yo me encantaba la canción pero pensaba que iba a ser un sencillo más y que bien y yo escribo para otros artistas también si el fenómeno que fue increíble que si me encantaría que pasara de nuevo obvio pero no vivo persiguiendo eso tampoco no me considero un one hit wonder siento que tiene una trayectoria sólida y que me mantengo haciendo lo que amo yo yo más allá de buscar éxitos me gusta vivir esto y poder seguir labrando una trayectoria que permita hacer esto por muchos años es simbiótico no tuviésemos el idioma si no sé por ustedes y lo cargamos como nuestra cultura como orgullo como nuestra identidad bonito poder ser uno uno de los países y una de las culturas que propaga el idioma alrededor del mundo siento que estamos viviendo un momento muy especial ya hace unos años en todo el tema de la música latina siendo global yo creo que tiene mucho que ver también en la manera con la manera en la que consumimos música con las plataformas digitales antes para escuchar un artista en alemania pues tenés que tener el cd o el disco lo que fuese hoy en día la gente naturalmente puede escoger lo que quiere escuchar y pues están gravitando hacia lo latino que habla mucho de nuestras nuestras piezas y la calidad y la alegría que éstas llevan y lo contagioso que es también